La historia de la familia Tira, tira, tira. 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 Tira, mamá. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ok, ok, ok. ¿Estás tomando? Pero, mamá, voy a buscarlo, ok? Cuando lo querés hacer close-up, por favor voy a hacer close-up. Voy a buscarlo, la T y el doble. La T por close-up y la doble. ¡Vámonos! Cuidado, cuidado. Mira, no te veo. Mami, ¿qué? Mami. ¿Lo estás viendo bien? Sí. Me echaste agua. Me echaste agua. ¡Dámelo! 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 Te apete la T, ¿verdad? Te apetá la T y veamos cómo se están secando. ¡Te voy a dejar cola! ¡Ay! ¡Que no la mojaría se caldrá mejor! ¡Vámonos! ¡Falcai!